Bueno, pues ya hemos terminado nuestro viaje, ya estamos en el AVE, llegando a Córdoba y bueno, pues ha sido un viaje espectacular, la verdad que no tenemos palabras para contar las experiencias que hemos vivido, tampoco para hablar de la gran dignidad que tiene el pueblo saharaui y la indignación que nosotros tenemos de constatar y de ver que está sometido a una injusticia tremenda por parte de la comunidad internacional. Bueno, pues nada más decir que ha sido un placer poder acompañar a los dos, así como a Miguel Ángel y a Víctor y a Arturo por parte de nuestra asociación, que es un placer el estar conmigo en la Verda de Santos Rías, de ver seguir un poquito de guía por los campamentos y espero también que haya sido una visita fortísima, bueno, pues que traigan una visión mucho más clara de la problemática en el propio término de los problemas que están pasando ahora que no hay por los años. Creemos que sí, que Serea ha sido muy sorprendida la visita, por nuestra parte era la primera vez, Rafa y yo era la primera vez que empezábamos los campamentos, muy agradecidos tanto de los días que nos han acompañado, como de las personas que han estado más nosotros allí, tanto el protocolo como en las distintas huilayas que hemos tenido que dar, agradecer a todas las personas que se han preocupado por nosotros estos días y sobre todo pues esperar que podamos hacer proyectos en común, tanto el ayuntamiento como la diputación, porque hemos constatado que hace mucha falta cualquier programa relacionado con juventud, con mujer, con desarrollo y con todo lo que he hecho. Pensé también que el último día conseguimos hablar ya que es una organización de mujeres y bueno pues nos contaron cuál era la situación de la mujer y bueno y como Ana estuvo allí pues que ella nos lo prometió. Pues pude reunirme con dos de las representantes de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis que me manifestaron tanto a las necesidades que ellas consideraban que eran importantes atender, tanto a las mujeres jóvenes como a las mujeres más mayores, a su necesidad de formación, a su necesidad de desarrollo, a la necesidad de entrenamiento que tenían y todo el movimiento que estaban desarrollando. En parte de la Diputación existe un compromiso para este año, si puede ser, para que una de ellas las guardan, venga a hacer las pasancias a Diputación y aprovechando en este caso cooperación de la Universidad Nacional de Mujeres Saharauis que podamos darle una visión más amplia de todas las necesidades que podamos atender. Y también visitamos el Centro de Formación Profesional Casuani, ¿no? Casuani. Casuani. Enrique, 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 enrique. Y bueno. Y de forma también paralela a la Diputación, a través de algunos ayuntamientos, esperamos que durante estos años sigan apostando por la formación profesional. Pero lo dejamos ya, y se quedan. Bueno.